Hola, muy buenas a todos con este señor Pablo, soy MisterTrekis y esto es Pokémon Fafiro Dual Lock Episodio 5 por el culo 38 Y estamos aquí, acabamos de pasarnos el gimnasio Lo estoy grabando una semana después, eh, no os preocupéis, no es que acabamos de hacerlo, no Acabamos de pasarnos el gimnasio, pero nos toca venir por aquí ¿Por qué? Pues porque había salido del Timacua y todo esto Ah, eres tú Tú fuiste quien me ayudó en el bosque Petalia En el bosque Petalia O sea que sí, ayúdame otra vez El equipo Aqua había robado las piezas de Ebon Si no las recupero, no voy a tener problemas No voy a tener problemas graves Vale, acá vamos Recordemos que entrenadores de esta ruta no hemos combatido contra ninguno, creo Pero Pokémon ya hemos capturado de este y de la siguiente, eh, así que no hay problema Vamos a luchar, porque ahora sí que toca Mis Pokémon son lo más Ahora vas a ver Voy a ver lo mucho que mueren frente a los míos ¡Bum! Espero que tengas uno Tiene dos ¡Joven Pepe! Se llama Pepe Pues vamos, Ductrio Vas a sufrir una pequeña pistola agua Que te haga... Coño, que me hace 3 ataques Es verdad que Ductrio es más rápido Ductrio es bastante rápido al principio del juego Bueno, y es bastante rápido en sí Solo que luego lo que es la potencia poco Y encima el ataque especial pues peor aún O sea, me ha hecho 5 de daño Campana concha y recuperamos un par de vida, entiendo Vamos, vamos, vamos Dos, sí, dos de vida ¡Chupi! Casi subimos al 18 Y saca Wigglytuff A ver Es tipo normal Creo que no tengo ninguno que tenga nada tipo lucha Pero yo que sé De momento vamos a sacar a Tronky Que no lo hemos sacado todavía a luchar Vamos con Tronky Que es tipo normal Ahí... Sí, muy bien Que es tipo roca Y lo que me venga va a ser tipo normal Lo más probable Es un Wigglytuff Así que vamos con lanzar rocas Incluso podría lanzar mimético A ver qué leches tiene este Wigglytuff Es nivel 10 Así que cuidado Tronky Cuidado que igual Rizo defensa Pues vamos bien Pues vamos bien Si lo que queríamos era una batalla corta Vamos bien Vamos con lanzar rocas Y a ver cuánto le hace No mucho Es que no le hace casi nada Vamos Canto, vale Ibai me canta ¿Qué más? Anulación ¿Qué más ataques tiene? O sea Tiene un ataque más Que es W fetón Que a mí me hace más bien nada Porque soy de tipo roca Ya lo sabéis Pero vamos que... Ah mira Tronky estaba dormido como un tronco Vamos Detec... Ah no Anulación Creía que me había hecho detección Y digo What the fuck Vamos con mimético Porque no me deja hacer otra Pero ¿Cómo voy a hacerle mimético? Si está Si está dormido Eh... Bueno Pues aprendo Rizodefensa Vamos con lanzar rocas Vale Puedo volver a usar Adiós Eh... Tronky Adiós Porque solo tienes dos ataques Te anulan uno Y el otro No hace daño Vamos con la rache Ahora sí Ahora la rache Seguramente Vete a candela Aquí te la buena Eh... W fetón Le va a hacer más Que le hacía a Tronky Porque Tronky Era tipo roca Pero... Pero bueno Por lo menos la rache Era más daño De una Que a ver Que el problema Es que es especial Y Wigletoth Creo que es bastante Defensivo Especial Igualmente le hace más Que ese lanzar rocas De... De Tronky Vamos Vamos otra vez Con pistola de agua Y hasta luego Wigletoth Vete a tomar por saco Ya de una puñetera vez Hombre Que he tenido aquí Que me dio sacrificar a Tronky Estaba hecho mierda El pobre Así que vale Vamos a seguir tal cual Tenemos a Eter el primero Creo que debería poner a uno A uno que no sea Eter Porque es el de mayor nivel Y creo que va Más que sobrado Hasta para el siguiente gimnasio Vamos a meter a Maniga Porque sí A ver A ver Cómo va Maniga Ya vimos que en el episodio pasado Nos Nos hizo un gran favor La verdad Nos quitó de encima A un Gengar Y a un Metan Déjame mostrarte lo fuerte Que es mi Pokémon Del alma Vale Yo A ver A ver si puedes mostrármelo Solo tienes uno Vale Pidgey Me parece bien Me parece correcto Lo que no me parece correcto Es que Tenga más nivel Que mi Maniga Y ya sabemos Toma ya Toma Toma Como retrocede Como retrocede Ese Pidgey Como retrocede Ese Pidgey Dale otro mordisco Y Ya no retrocede Bueno Creo que un mordisco más Si ese Pidgey Dice adiós ¿Habéis visto el daño Que me ha hecho Con un puñetero tornado? No es normal No es normal Hace un montón de daño Ese Pidgey Venga Toma Por culo Ese Pidgey Hombre Y casi Sube otro nivel Vale Maniga No me gustas No me gustas No me gustas Pero voy a seguir contigo Porque eres De un nivel aceptable En este momento Vamos a ver con este hombre Si no cobre el turismo No importa En vez de atravesar la montaña La escalaré Vale A ver que me sacas A ver que me sacas Listo Tres Natu Empezamos con un Natu Vale ¿Ya era psíquico? Si ya era psíquico Este mordisco Va a ir muy Si ya era psíquico Así que va muy Pero que muy bien Retrocede Toma Toma Sufre pajarito De mierda Ahora venga Hasta luego 124 de experiencia Casi Tan Firo Es un montañero Pero tiene los de un ornitólogo ¿Cómo te quedas? Vamos a cambiar ¿Qué tal con Tronky? Que tiene lanzarrocas Ah con Tronky Que tiene lanzarrocas Además Lo que le venga de tipo normal O de tipo volador Le hará poco Creo recordar que Volador le hace poco A roca Pero roca ¿Veis? Si Le hace poco a roca Pero roca A volador Le hace mucho Joder Y tanto que le hace mucho Malicioso Ay que penita Que penita Que vas a morir Firo Ole Ole Y ole Vamos a por el siguiente Ole ese Tronky Que por fin Bueno esa Tronky Que por fin ha demostrado Un poco de habilidad De habilité Vamos a subir de nivel Hombre con Tronky Por fin Por fin subes a nivel 9 Aprendes a zote Eso va por algo ¿Eh? ¿Te gusta zotar? Mi personaje se llama puta Y Tronky Empieza a zotar ¿Esto qué es? Creo que Decía que viene Jinx Le podría meter Tanto Tanto Maniga Como Tronky Voy a ir con Maniga Porque va a ser más rápido O más rápida Porque el mordisco Puede hacerle bastante a Jinx Creo Creo haber leído Jinx Si Era Jinx Vale Vamos con mordisco A ver que tal Vale A ver si retrocede No Beso amoroso ¿Esto Enamoraba? No Esto duerme Vale Es que hay tantos besos Y tantas cosas Que no sé Cual duerme Cual baja el ataque Cual paraliza Yo que sé Hay un montón de tipos de besos Venga Nieve polvo ¡Uh! Cuidado Maniga Que le haga retroceder Que le haga retroceder Por disco Y a tomar por culo ese Jinx Vale Maniga ya no lo voy a volver a usar Hasta que lo cure Me refiero O hasta que la cure Me he quedado sin aliento Finalmente os he dejado a Maniga Eh... Bueno Ah no Sí, sí Maniga está primero O la primera Eh... Jugamos con Toloco Toloco se ha quedado al 9 Todavía está un poco estancaete Ahí está El señor Arén Que tenemos que hablar con él ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? Estaba paseando con mi Pico Cuando un emberro con muy mala tinta Se balanzó sobre nosotros Leches desgraciados Se largó con mi Pico Precioso ¡Pico! ¡Vuelve! Pues vamos a salvar a su Pico Que a lo mejor le es Pico Pero se pronuncia Pico ¿Qué coño? A ver ¡Oh mira! Tenemos ahí Un objeto Vale Recordemos que el primer Pokémon De esta ruta Fue Sudobudo Menos mal que fue un Sudobudo Y no un puto Lainu Vamos con Toloco A ver que este puede hacerle gas venenoso Polución también Pero recordemos lo de la precisión Y toda la mierda Vamos con polución A ver qué tal Puede envenenar Así que guay Vamos con polución Darle le da O sea que por lo menos Lo de la precisión va bien A ver cuánto daño le hace Le hace poquísimo Y lo envenena ¡Olé! Decía que podía envenenar Así que Entenderé que guay Vamos con placaje Me hace golpe de cabeza La defensa A ver Contemos con que es un Lainu No es un No es un Meowth Es un Lainu Lainu Ya es potentillo Para los niveles a los que estamos Que me haya hecho 6 De un placaje Yo creo que Bueno de un golpe de cabeza No era Sí de un golpe de cabeza Y retrocede Claro porque es un golpe de cabeza Recordemos que el golpe de cabeza Puede hacer retroceder Vamos con otro placaje Me hace placaje 5 de daño Es que hace un montonazo Adiós Lainu Yo quería subir Yo quería luchar un poco con Toloco Pero es que ya está en la mierda Toloco que no me sirves Ay Le eche Eh Vamos a cambiarte Yo que sé Puedo meter a la rache Puedo meter a Joputa Vamos a meter a Joputa Que así al menos Ya es el único que me queda Por sacar El único que me queda por sacar Creo que es el único que ha guizado una mierda Vamos a ver Diente marino Si conseguimos un Clamper Lo evolucionamos Y punto Aunque claro La cosa cambiaba bastante Porque Porque por lo de ser un Latios O sea un Latios Bien Porque por lo de ser un Un Random Lock O un Un Lock Lo había cambiado yo Y Bueno pues Es lo que pasa Es lo que pasa Que te viene un puto Latias Aquí en toda la cara Pa Y Y Adiós Y adiós Aunque Aunque te supere 10 niveles Eres un puto Latias Yo no quiero problemas Contigo Máfren Ahora venga Vamos a hablar Y esto Vieras a por mi Pues te voy a dar una buena Y se aparta Me gusta Me gusta tu estilo He ganado Pues te voy a dar una buena Y se aparta Y no Y no vuelvo a hablar Por todos los Pokémon Este Pokémon Que he secuestrado Ha resultado ser una carga inútil Es un Wingull ¿Qué quieres? Cuando es Wingull Es inútil Casi Cuando es Pelipper Ya es otra cosa Pero cuando es Wingull Y pensar que me he escapado A todo correr Por esta birria de túnel Encima Encima no tiene No tiene salida ¿Qué tú? ¿Quieres luchar conmigo? No Creo que estamos luchando Pues a ver si no tiene importancia La decisión La decisión que yo tome A luchar con otro soldado Del equipo agua Vamos con un Lotan A esta mierda Cuidado que tiene Ataques tipo agua Y... Hijo puta Hijo puta No va bien Para estas cosas ¿Cuál puedo meter? Porque toloco No lo voy a meter Con solo 10 de vida Puedo meter a la Rache Le haría neutro Un ataque tipo planta A lo Afilada O algo Eter ya le haría por 4 Un ataque tipo agua Y eso no me gusta No me gusta nada Vamos con la Rache Que la Rache Sí La Rache Tiene que poder Claro que los ataques De la Rache No No he pensado en los ataques Pero es que solo tiene burbuja Y pistola de agua Y eso le hace un cuarto De la efectividad A ese elotan Tiraremos por pantalla humo Le reducimos toda la precisión Y luego no sé Con que le vamos a atacar La verdad Porque contra planta Por eso no tengo ajoputa Pero es que contra agua No tengo nada Me ha hecho absorción ¿No? ¿Es el ajoputa? No Ajoputa es el charmino Que me ha atacado Vamos a hacer pantalla humo Para que le baje toda la precisión Y entonces voy a meter Yo que sea cual Yo que sea cual Mientras me siga haciendo impresionar Y cosas tontas Vale Y encima yo tengo La pantalla humo Que le voy reduciendo Bien Empezamos bien ya Ya empezamos A quitarle Suficiente precisión Como para que falle Algunos ataques Vale Impresionar Impresionar No me importa Porque quita muy poco Pero lo que me importa Es En realidad Pistola agua No lo he visto Todavía No Gruñido Y ha fallado el gruñido Creo Vale Absorber Me está haciendo ataques De tipo planta No puede bajar más Vale Pues vamos ahora con Con joputa Que le haga ascuas Porque puede O sea Ahora puede Si me hace absorber No me importa Porque no me No me va a hacer tipo Tipo agua Aunque a lo mejor No me hacía tipo agua Porque era Kindra Que es agua dragón Por lo tanto Le quita una cuarta parte De lo que debería quitar Igual es por eso Pero vamos con ascuas Le va a hacer neutro Pero ese neutro Es un crítico Anda venga vamos Joputa Y Ratchet también Bueno Bueno Mi brillante carrera Que final ha llegado a su fin Pues vaya mierda De forma de defender Tu brillante carrera profesional Aquí falla algo El jefe Me había dicho Que sería un trabajo chupado Solo tenía que robar Un paquete en Devon Puff Pues si tanto lo quieres Para ti Obtuvo piezas Devon Vale Y ahora vamos a hablar con Ah no No hablamos con el Wingull Simplemente Ya lo encuentra Ya lo encuentra El señor Arenque Vingo Estás sano y salvo Cada vez tiene una voz distinta Este hombre Es muy hábil Con la garganta O en realidad Lo que pasa es que yo No me acuerdo de su voz Pero Pico te debe la vida Mi nombre Es señor Arenque Y tú eres Ah Ah puta Muchísimas gracias Bueno Si te puedo ayudar En lo que sea No dudes en decírmelo Me puedes encontrar En mi casita de la playa Acerca del bosque Petalia Ven Pico Tenemos que volver a la casa Pico ¿Veis como es Pico? No hay salida ¿No? No Necesitamos golpe roca Y no tenemos golpe roca Siguiente Pokémon Que nos encontramos En esta ruta Que es Un metal Podría haber sido un metal Ese Tronky Tronky Podría haber sido un metal ¿Y yo qué quieres que te diga? Prefiero un metal Porque eso Acaba siendo un metagross Es decir Potencia Potencia Pero que nos ha venido Un sudobudo Que no crece ya Sudobudo Metagross Sudobudo Metagross La inund Podría pegarle un ascuas Más que nada Por subir un poco de nivel Aljoputa Y si Sufreme tan Pues ni siquiera Sube de nivel Venga vamonos Ahora ya nos tenemos que ir A por el señor arenque La verdad Aunque este tío Hola que vaya Cavando Cavando Me pasa el día Cavando Este matón de pacotillas Ha salido por patas del túnel Puedo seguir cavando Vale pues hasta luego Esto que era Posada del túnelero Entonces Si entramos Descansamos Hola Son tres tíos iguales Para llegar a ver de gol Sin usar el túnel Tienes que atravesar el mar Hasta la zoneta Llegar a ciudad Portual Y luego viajar a palma luna Que manías de este hombre De gritar El túnel Falve el gol Al principio teníamos un equipo Con el último grito de maquinaria Trabajando en él Y tuvimos que parar Resulta que podríamos haber afectado Negativo a los ¡Pokeon! Salvaje de la zona Por eso ahora nos dedicamos A tocarnos la barriga No Oye Eso Esa profesión está muy bien Y amasar Porque Lo importante Es tocarse la barriga Da igual la intensidad A lo mejor también puedes amasarla Está muy bien Oye Está muy bien Esa profesión Profesión Toca barrigas ¿Por qué? Pues porque puedo Hay un hombre Que está acabando un torero A ver Deca El solito Parece desesperado por terminar Dice que si acaba poco a poco Sin usar maquinas No molestará a los ¡Pokemon! Ni causará daños Mediambientales Vale Pues era buena para él Lo que pasa es que Este tío tiene una Una churri Que está en verde Gal Entonces Si acaba el túnel Podrá tener Su ración de sexo diario Es verdad No tengo O sea Tengo la M o corte Pero no se le he puesto a nadie Creo Creo que no Ah La M que me ha dado Que me dio No fue de tumbar rocas Fue aguante Vale Vamos a poner corte Yo que sé A persian O joputa O persian O maniga Eh Joputa Es un Charmillion Con potencial Con potencial De charizar Maniga O persian Creo que Os he dado Suficientes razones ¿No? Pues vámonos Ala venga Que si Que os he cortado Vaya que vamos Lo que quiero es Las Las vallas Así que vamos a ir a por ellas Vale Todavía no me ve Perfecto Yo quiero las vallas Y el objeto ese Tampoco va mal Vaya espinia Vamos a conseguir más caramelos Esto para los Atania Las Atania Creo que servían para Los dormidos Creo que si Y Otra piña O vamos Ala Y ahora El objeto este Pepita Perfecto O sea Cinco mil Cinco mil Dineros Todo para comprar Pokeballs Y repelentes Bueno tú Hablamos contigo Bla 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 Me da igual Lo que me digas Ya me ha dado una Superbola Así que guay Este es el segundo Peso de Devon S.A Bla 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 Joder Cállate Nuestro presidente Querría hablar un momento Contigo Acompáñame por favor Venga Bla 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 Aquí es adelante Soy el señor Peñas El presidente De Devon S.A O Devon S.A Bueno ahora contigo Un segundo Me encanta esa voz Porque es que No le pega nada Me lo has salvado No solo una vez Sino dos veces Eres una persona asombrosa Y quisiera pedirte un favor Tengo entendido Que vas a llevar Un paquete A los astilleros Que hay en Ciudad Portual ¿Podría esperar De camino Un segundo En Puebla Azuliza? De De Coño Te agradecería Que le entregaran Una carta A Máximo En Azuliza Obtuvo carta No sé si lo sabrás Pero soy un gran presidente Nunca he aprovechado de nadie Y siempre devuelvo los favores Por eso quiero darte esto El PokéNap Este dispositivo Es un PokéNavegador PokéNap Para abreviar Se trata de una herramienta Esencial Para todo entrenador Aventurero Incluye un mapa De la región Voy a consultar Las ubicaciones De la Azuliza Y me voy a aportuar Hasta luego Mundo Puedo correr Vámonos Creo que si hablo a alguien Hay algo importante Por ejemplo Está el de los fósiles Pero si ya sé bien Cuál es Así que Adiós Ciudad Férrica Me voy a curar Mis Pokémon Y Hablar con el señor Arenque Que me lleve A Pueblo Azuliza Que ahí Por cierto Hay Un Guru Pescador Que me dará mi primera caña Por lo tanto Me desbloqueará ¡Coño! No, no me va a desbloquear Ningún coño Creo que entendéis Por donde voy ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Anda Que podemos no hablar Vamos a hablar Hombre Puta ¿Cómo está tu poquete? Es muy lleno Blah, 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 blah Ah Joder Me habías dado miedo Venga, hasta luego Wey Que tenemos corte Turno bol Oh, genial ¿No habéis visto la marcha Que se ha dado? ¡Blu! ¡Blu! Perfecto Es que nada mejor que eso Para poder pasar rápido Aquí Señor Arenque Vámonos, anda Vámonos Vamos para Azuliza ¡Woohoo! Es que quiero adelantar un poco Que Piño me ha dicho que está ya aquí Desde el capítulo 4 Y me cago en todo Vale, aquí tenemos ruta Aquí tenemos ruta Cuidado, cuidado O sea, tenemos pueblo Azuliza O sea que podemos pescar aquí tranquilamente Y podemos pescar aquí a tres pasos Vale Aquí no hay nada Ahora vemos con esta gente Blah, 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 blah Esta gente no es importante Esta roca tampoco Ahí tenemos un... Un gimnasio Así que cuidado Esta mierda Ah, sí La bufanda de seda, ¿no? Español o seda Eh, sí Ah, ué ¿Tú no me das pañol o seda? Este Este me da El supuesto pañol o seda Que a ver Ah, pañol o seda Vale, guay Para el tipo normal me va bien Se lo podría dar a la maniga Para que al menos su corte sea útil Eh, sí Adiós ¿Dónde está el gurú pescador? A ver Ese no me gusta nada ¿Dónde estaba el gurú pescador? A lo mejor es en esta casa que no he entrado Estos dos tíos No Carismáticos canicas Vale, esto es la... Esto es la... En la casa esta De cosas extrañas ¿Dónde está el puñetero? No he gastado mis Pokémon, así que... Joder, que tos Ah, este poder... Oye, cabrón Vale, ahí está Perfecto Me ha tirado la caña Vale ¿Recadito extra? Ah, vale El tutorial Bueno Próximas cosas que tenemos que hacer Porque ya hemos gastado el tiempo Es que me cago en todo Próximas cosas que tengo que hacer Ir a la cueva esta de aquí al lado Capturar, capturar, capturar Tenemos cuatro sitios para capturar de momento Porque luego tenemos Petalia y Villarraíz Tenemos estos sitios también para capturar Eh... Con la caña Capturamos en azuliza con la caña Capturamos en la ruta de al lado con la caña Capturamos en la ruta de arriba con la caña Capturamos en la cueva sin la caña Luego Hablamos con Máximo Luego Gimnasio Cuidado Cuidado Que aquí viene ya Holy shit, motherfucking Yo... Yo creo que voy a hacer algo más Creo que voy a hacer algo más Vamos a capturar Anda, venga Es que me sabe a poco Me sabe a poco Solo hemos conseguido Solo hemos hecho lo del túnel ferbergal No hemos hecho nada Como quien dice Vamos con la caña vieja Vamos a registrarla Vale Primer Pokémon del pueblo azuliza Que es ni más ni menos que un... ¿Qué me haces? No me eches un Delcati No me eches un Delcati Qué asco Es un Persian versión generación 3 Adiós Delcati Subimos de nivel a Ether Por favor Dame algo útil Dame algo útil Vamos Primer Pokémon de la ruta No sé cuánto Vamos Bulpix Me cago en todo Ya tenemos de tipo fuego Ya tenemos de tipo fuego Ya tenemos de tipo fuego Y no quiero repetir el tipo fuego Vamos a tirar una primera Pokéball Ahí A ver si cuela Si no cuela Le hago un Bofetón Lodo Que podría matarlo Vamos a tirar el Bofetón Lodo Esperemos que no lo mate Lo ha matado Lo siento Bulpix Por lo menos me quedo con que era tipo fuego Y no me hace falta un segundo tipo fuego Teniendo en cuenta que vamos a tener un Charizard No me hace ninguna falta Así que vamos a tirar a por la siguiente ruta Ahora recordemos que en esta ruta En esta ruta La 107 ya no puedo capturar Lo digo por el futuro Porque Y esto es la 106 ¿La 106? Al menos aclárame Mapa de Joven No, no Esto es la 106 O sea No he capturado aquí Fijo 102 101 103 No, no O sea 103 por aquí también era O sea Cuidado Porque en el futuro En el futuro puedo encontrarme en esta ruta Y no, no, no Ahí no tengo que capturar 104 105 106 O sea La 106 no hemos capturado Vamos a intentar capturar Pero primero quiero comprar Ja Que aquí no se compra en Pols Ajaj O venga, vamos Tiramos aquí la caña Un Pokémon ha mordido el anzuelo O ha picado el anzuelo Me da igual Primer Pokémon de la ruta 106 Un Wismu Que no me voy a encontrar nada aquí Chetazo, eh No voy a encontrar nada chetazo Podemos tirar con el Wismu Un Explaut puede molar ¿Qué pasa? Que es tipo normal Pero si tiene el insonorizar Oye, me mola Eh, vamos a ir con una Pokéball Los Wismu Los Wismu son fáciles de capturar En teoría Así que vamos Vamos Uno Dos Tres Capturado Perfecto Perfecto A la primera hemos capturado a Wismu Bien 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 O sea, sin ningún puñetero problema Sin ningún tipo de problema Genial Tenemos que poner un mote Y es macho Así que vamos a tirar por un mote Que me ha parecido Extraordinario El Tete El Tete fue enviado al PC Pues eso Nos dejamos por aquí Y en el próximo episodio Iremos a la caverna A hablar con El hijo del señor Peñas Máximo Peñas Y luego Hablaremos con Marciel Bueno, no Hablaremos con él Lucharemos contra él Codo con codo Eh, lucha Atroz Y Y espectacular Así que Ale Lo dejamos por aquí Mmm Hemos venido a Azuliza Eso es lo que hemos hecho No sé cómo Leches ha pasado tanto tiempo En tan En tan pocos sucesos O tan pocos sucesos en tanto tiempo No sé Pero Ale Lo dejamos por aquí Ale Espero que os haya gustado Y hasta la próxima